Esto fue esta mañana, pero ahora salimos con Alicia Peña de Urbana, de este reportaje. Ay, yo me lo regané ese. Me lo regané. Estamos al aire. Estamos con Rodrigo, Adrián. No, no voy a ser móvil. Solo quiero decir lo que ya aclaré recién en Andy. Y lo hice no porque me hubiera gustado hacerlo, sino porque vi que se había hecho una bola. Yo no tengo nada que ver. No me rompan más las pelotas. No me jodan. Yo no le jodo la vida a nadie. Yo soy una actriz. Me está yendo de la puta madre. Tengo una obra que la estamos rompiendo. Tengo mucho por delante. He hecho mucho. No tiene sentido esta mentira, troje. Estuvieron tejiendo. No hay video. No hay nada. Yo fui a una reunión. Ya lo aclaré hace tres años. Fui a una reunión por mis compañeros actores y por mí para ver si podíamos generar un protocolo. Fui una vez. En la misma semana fueron Tinelli, fueron Adrián Suar. Fui Brandoni. Había estado Gallardo. Todos los representantes de las industrias. Y vinieron contra mí. Ya me lo habían hecho hace tres años. No hay nada nuevo que haya pasado ahora. No hay nada nuevo. Recordamos ese descargo que hiciste en Flor de Equipo en su momento. Y lo vuelvo a hacer. Es de una misoginia atroz. Harta nos tienen. De que yo como mujer me siente con un tipo. No importa que sea cualquier tipo con el que me siente. Y solamente me siento porque les tengo que hacer un pete. No me puedo sentar. O sea, yo soy una mujer que hace 43 años que trabajo. Me he sentado con hombres toda mi vida. O sea, ¿de qué me están hablando? ¿Qué les pasa? ¿De dónde crees que viene esto? No sé. Ustedes son los periodistas. Ustedes. Digan. Vos no tenés ninguna sensación. Sí, obvio que tengo sensaciones. Pero ya está. Van contra mí. Como dice Andy, cuando operan es con los clásicos. Flor, bueno, contame un poquito cómo estás viviendo estos días. Después de todos los días. Pero Alicia Peña hablando también con los colegas intrusos. Estamos en vivo. Listo. No iba a hablar. No quería hablar. No quiero gastar energía avistal en defenderme. ¿De defenderme de qué? No tengo que dar explicaciones de nada. Yo no... O sea, realmente lo que está pasando es grave. Para que yo de repente estar involucrada en algo que no me pertenece. Así que nada. ¿Crees que con este descargo te van a dejar en paz? Nunca me van a dejar en paz. Ayer sentiste el amor de la gente. Tenías el miedo de cómo iba a estar el teatro y qué pasó. Ayer fue una gloria. Ayer el teatro estaba lleno. Nosotros no habíamos estado haciendo funciones porque el colegio estaba con otras funciones que ya habían tenido programas de antes. Y volví ayer al teatro y vi el teatro lleno y la gente aplaudiéndome de pie. Y esa es mi fortaleza. Te nota angustiada. Sí, obvio. ¿Cómo me va a angustiar una operación tan mentirosa? Pero tan mentirosa, tan alejada de la realidad. Claro que me angustia. Pero ya está. Usted ya me conoce. ¿Le podés preguntar? Sí, Adrián. ¿No escuchás? Si le podés preguntar por la denuncia de Fabiola Cháñez en contra de Alberto Fernández. ¿Qué me va a generar? Están mintiendo descaradamente. Están mintiendo descaradamente. Pero descaradamente están mintiendo. ¿Qué te pasó con la denuncia de Fabiola Cháñez? Lo que apareció, las fotos también. ¿Qué un poco? ¿Cómo? O sea, siempre soy una mujer. Estoy en contra de cualquier violencia. Hay más de un hombre hacia una mujer. Obviamente, pero ya está. El punto es, obviamente, lo que voy a opinar. Pero no salió a opinar porque me estaban destrozando a mí. Flor, ¿estás reviviendo un poco la situación que tuviste que salir a explicar en tu programa hace tres años? Sí, la estoy reviviendo. No hay nada nuevo que haya pasado desde ese momento hasta ahora. Creo que les vino bien pegarme porque cliqueo, porque a la gente le interesa, porque había un montón de gente esperando que salga un video mío que nunca va a aparecer. Y de Tamara Walliker. Sentí que tenés que salir otra vez a hablar, a dar explicaciones. Ya está, ya está, ya está. De lo de Feriola, de lo de Feriola. ¿Te imaginabas si habías luchado alguna vez a lo mejor de esto de golpes? No, no tengo nada. Porque Alberto fue un presidente que quiso luchar mucho por el tema de violencia de género. Lamento mucho lo que está pasando. Me da mucha tristeza como argentina. Esto es lo que tengo para decir. ¿Y lo que está pasando con Tamara? ¿Y de Tamara? ¿El video que apareció de Tamara? Nada para decir de eso. Nada, nada, nada. Pero no me involucren más a mí porque no me rompan malas pelotas. Mándale un beso. ¿Un beso más tranquila? Chao, chao. Sí, me voy aliviada. Bueno, te mando un saludo a todo el piso de socios. Te mando, le mando un beso a los de socios. Los quiero, chicos, perdón, pero me tengo que ir a otro lado. ¿Con esto se va a cortar ya? Digo la situación. Bueno, ahí estamos, Wally. Bueno, estábamos donde teníamos que estar, obviamente, que es ahí a la salida. Tenemos algunos fragmentos más para compartir, pero bueno. Está todo dicho. Básicamente lo dijo todo. Salió como para poner un freno de lo que estaba creciendo. Evidentemente en las redes más de lo que tal vez uno... Bueno, lo que más me llamó la atención es que ella dice me empiezan a llegar mensajes de la gente querida para decirme cómo estoy. Y si hago más allá de la red, ya se corporiza en algo real. Cuando un amigo, cuando un familiar te empieza a mandar un mensaje para preguntarte cómo estás... Bueno, ya la red dejó de ser algo importante. Perdón, y hay un detalle. Fíjate el momento...